Consigue haciendo esto, el paquete de ayuda. Primero, importante, tienes que saber cuántos puntos necesitas, que para activar este paquete se necesitan 550 puntitos, este conteo son bajas sin morir y sin persistencia, y con 6 activas y revientas, y aquí arriba te dejo más rachas, suscríbete para más kills.